Somos. Constructora y aserradero Lanalue. Contamos con una amplia experiencia en el rubro de la construcción, especializándonos en construcciones en general, construcción de casas, servicios de aserradero y más. Contamos con un personal altamente calificado para cada trabajo. En caso de requerir más información no duden en contactarnos. Lo esperamos. Gracias por ver el video.